Muy buenas tardes, mis apreciados participantes, sean bienvenidas al mes sin trono de la periodo académico 2023-3 en el curso de técnicas de estudio. Es para mí agradable estar con ustedes y participar y hacerles de su mejor oportunidad, aprovechando el estudio en esta casa y aprovechar también el eslogan, una ventana al conocimiento. Gracias a IESIT y el convenio Unión Ojeda, nos permite estar en esta tarde preciosa de mucho calor aquí con ustedes presentes. Técnicas de estudio. Las técnicas de estudio, en realidad nos vamos a enfocar en el estudio, porque quiero aprovechar a hablar de estudio, quiero aprovechar a hablar de estudio, ya que muchas veces, muchos de los participantes ya llegando a este nivel, perdemos ese interés, esa parte bonita de por qué estudio y para qué estudio, o qué estudiar. Y eso nos permite tener conciencia del por qué las técnicas de estudio nos va a permitir estos métodos y estas herramientas para seguir adelante. Mis apreciados participantes, es muy bueno que tomemos conciencia, que estudiemos para adquirir aprendizajes y estos aprendizajes sean aprendizajes significativos que nos perduren para toda la vida, no solo para hacer una tarea o para pasar la materia, sino que nos permita adquirir a futuro un aprendizaje para seguir adelante. Técnicas de estudio. Técnicas de estudio. Son herramientas o estrategias que facilitan el proceso de estudio en el aprendizaje, como también su motivación para continuar aprendiendo y estudiando. La búsqueda de información, la búsqueda de información nos lleva a definir. ¿Qué queremos decir? La herramienta nos facilita el proceso de estudio en el aprendizaje y también motivarla para continuar aprendiendo. Pero, ¿cuál es la búsqueda de información que nos lleva a definir esta estrategia para seguir estudiando? Es llenar, es complementar, es adquirir esas herramientas, es darle uso a esas herramientas para así lograr definir qué es lo que buscamos y cómo lo buscamos y para qué lo buscamos. Técnicas de estudio en la importancia del estudio, lo que se decía anteriormente, la importancia del estudio. El estudio es indispensable para satisfacer las curiosidades y pasión por el conocimiento destinadas a responder a las preguntas que lo mismo se hace. ¿Y cómo voy a satisfacer esas curiosidades? Esas curiosidades se satisfacen, es comprendiendo que he adquirido experiencias y que he aprendido de una manera la capacidad oral y la capacidad numérica. Al aprender esa capacidad numérica y esa capacidad oral, entre esas dos cosas, pues me puedo dar, darle respuesta a las preguntas que uno mismo se hace. Por eso es indispensable el estudio, para satisfacer esa curiosidad que nos queda en el trayecto de seguir adquiriendo aprendizaje por medio del estudio. Planificación y organización del estudio es fundamental porque permite organizar los contenidos, distribuir tiempo, atender objetivos claros. Es la clave para alcanzar el estudio, es la clave para alcanzar el éxito académico. Planificar el estudio es sencillamente organización, como lo dice la palabra, sencillamente organización. Es organizar cómo debo de distribuir el tiempo y a qué objetivo le debo atender más que a otro. Y así, permitiendo la organización del contenido y el tiempo, yo puedo lograr atender y darle importancia a los objetivos que ameritan más tiempo de estudio o más distribución de contenido. Es por ello que es necesario que atendamos los objetivos claros. ¿Y qué es eso de objetivos claros? Es determinar a qué actividad debo de yo de mantener cuidado para organizar mi tiempo y el contenido. Métodos de estudio. Es el proceso que utiliza herramientas estratégicas que le ayudarán a tener mejor aprendizaje. Contamos con diferentes técnicas y métodos. Entre las técnicas tenemos el subrayado, esquema, mapas mentales, conceptuales, la informática como herramienta de apoyo, portafolios, ideas primarias, secundarias, entre otras. Es necesario saber que tenemos estas técnicas del subrayado, mapas mentales, lo hemos estado utilizando constantemente en la trayectoria de nuestro estudio. Lo que hemos realizado hasta llegar a nivel universitario, que seguimos utilizando estas técnicas. Pero es bueno saber que estos métodos de estudio nos permiten aplicar estrategias y nos ayudan para mejorar, mejorar nuestro aprendizaje. Es necesario también hacer nuestros mapas mentales, nuestro subrayado para estudiar. No solamente, muchas veces utilizamos un mapa mental o un mapa conceptual para cumplir con una tarea o una actividad ejecutada. Estilos y enfoques de los aprendizajes. Nos permite relacionar los conceptos nuevos con la experiencia. Se identifican tres enfoques, profundo, superficial y estratégico. Siendo el más utilizado y profundo, cuya intención es la de comprender los significados de los objetivos del aprendizaje y conocimientos brevos. Porque decimos que al estudiar o adquirir aprendizaje nos identificamos con un estilo y con un enfoque entre el objeto de los aprendizajes con conocimientos previos. ¿Y qué son los conocimientos previos? Es la información que tenemos almacenada de experiencias en el pasado. Esos conocimientos previos nos permiten conocer que al estudiar de una manera de desempeñar el estilo, el enfoque profundo, nos permite comprender y darle significado a lo que leemos o a lo que estamos adquiriendo de información. Al adquirir la información, adquirimos también un aprendizaje que vamos por el día a día acumulando, que nos va a permitir tener conocimientos previos. Como también podemos aprender con un medio visual, utilizando los cinco sentidos, como el visual, que aprendemos bien, por medio de tablas, gráficos, organizadores gráficos, bosquejo de la lección, ayuda con imágenes y ventajos. Que también son elementos que nos permiten aprender visual, como también con tampón auditivo, es aprendiendo, escuchando, aprender, escuchando. Leer el altavoz, centro de escucha, instrucciones verbales, discusiones y repetir a un amigo. Muchas veces, la lectura es más alta, nos permite adquirir una destreza y aprovechar esta estrategia. ¿Por qué? Porque nos oímos al leer, si lo estamos haciendo correctamente. Comprendemos el contexto, lo que estamos leyendo, de una manera más profunda. Y así adquirimos el significado más correcto. Y repetir a un amigo, es tener un intercambio de ideas, un feedback entre lo que estamos leyendo y lo que estamos intercambiando ideas, haciendo una pequeña discusión de contenido. El siguiente, verbal. Aprender leyendo y escribiendo. Es muy importante este medio de aprendizaje, por medio de libros y textos. Diccionarios, tomar nota. Yo leo y lo que leo en un libro, en un texto o en un diccionario, tomo nota de ello. Entonces, leo y escribo. Se dice en los científicos que aprenden mucho más el comprender de los significados cuando yo leo y escribo. Y de ser mucho más destreza en la creatividad de la misma. El kinestésico, aprendí haciendo, incorporar movimientos corporales, sensación de tacto y las manos. En este estilo, incorporar movimientos puede ser que yo pueda realizar la lectura caminando, la lectura sentado y haciendo movimiento entre las manos y el tacto al tocar, al expresar, al sentir esa manera. No solamente concentrarnos, es muy bueno concentrarnos en utilizar estos cinco sentidos para adquirir estrategias y adquirir aprendizajes, pero es muy bueno preguntarnos como participante, como futuro profesional, qué estilo, qué enfoque y con qué, con cuál de los cinco sentidos me identifico. Le doy la bienvenida a la Gabriela en este símbolo. Continuamos. Así como contamos con técnicas, tenemos métodos. En este método, el método de Emblemet, también describo este método donde el significado de cada sitio nos explica su importancia. Tenemos técnicas y métodos y es importante explicar el método de Emblemet, ya que este programa nos lo exige, que consiste el método de Emblemet. Examinar, memorizar, preguntar, leer, exponer, mentalizar, esquematizar y revisar. ¿Qué examinar? Examinar es indagar el contenido que queremos investigar para aprender. Memorizar es recordar, es construir, es retener preguntas, leer, exponer, todo eso nos lleva a mentalizar una idea, a algo, mentalizar una idea, algo, para luego esquematizar y lograr revisar. Y qué revisar, revisar ya es chequear y realizar un repaso. Por eso este método de Emblemet podemos utilizarlo de una manera muy práctica, cómoda y aceptable en la estrategia de técnica de estudio para adquirir el aprendizaje significativo. Y lograr en sí, como futuros profesionales, marcar esa pauta en este método, como es la fuente de información. Contamos con fuente de información como es primaria, secundaria, terciaria y las nuevas tecnologías. Las fuentes primarias son aquellas que poseen informaciones nuevas y originales. Las fuentes primarias son libros, revistas científicas de entretenimiento, entrevistas, videos y películas. Las fuentes secundarias son fuentes que contienen información ordenada, elaborada, como resultado de la reorganización y análisis de documentos originales. Algunos ejemplos de las fuentes secundarias son la enciclopedia, ontología, directorios, libros o artículos que interpretan otras investigaciones. Es por ello que las fuentes secundarias disponibles es extraen de la original y es la primaria para complementar con las fuentes secundarias. La terciaria contiene información breve y siempre remite a las fuentes primarias y secundarias. Algunos ejemplos de fuentes terciarias son bibliografías, catálogos de biblioteca, listas de lecturas, artículos de encuestas, directorios. Igualmente, la fuente terciaria es la unión de la primaria con la secundaria y es si logran escoger la terciaria. Y como encontramos, son listas de lecturas, catálogos, catálogos de biblioteca, entre otras. Estas son las más nombradas, pero tenemos una gama de fuentes bibliográficas terciarias. Continuando las nuevas tecnologías. En la actualidad comprenden básicamente el estudio y aplicación de la tecnología digital y los sistemas de telecomunicación. Es decir, ordenadores multimedia y periféricos, como el escáner, la impresora, cámaras digitales y la red de coordenadores, cuyo máximo exponente es la red. Las nuevas tecnologías son, en parte, una causa de la aparición del concepto revolución digital. Y que es la revolución digital, todo lo que nos permite, es decir, los ordenadores, la multimedia y lo que va en el sistema de telecomunicación. Es así que en esta unidad número uno, la evaluación que irán a realizar es elaborar en seis plantillas de PowerPoint con el material colocado en el plan de evaluación. Y luego realizar el video de cinco minutos, subirlo a YouTube y pasar el libro con un valor de 25. Los criterios que se van a evaluar en esta actividad deben ser la portada, membres de blogos, títulos, nombre del participante, del profesor y la fecha de presentación. Los criterios, la calidad, la precisión, el orden, la coherencia de las ideas, la objetividad en los comentarios y la creatividad y en la evaluación del video. Explico. ¿Por qué pido elaborar las plantillas y del material colocado en el modo? En el modo, se le envió un material muy rico, muy bien leído y seleccionado, práctico y corto para ustedes que cuentan con poco tiempo en su día a día. Al leer este material se van a encontrar con actividades como dicen, estudio, estudiar, para qué estudiar, por qué estudiar, dónde estudiar. Una gama de 12 ítems que le van a permitir leerlos, interpretarlos y realizar y ahí es donde voy a precisar su objetividad y la creatividad en elaborar las plantillas y en elaborar el video. Por lo tanto, al elaborar esta actividad deben de leer ese módulo e inclinarse en esas 12 ítems que te dice cómo estudiar, para qué estudiar, dónde estudiar. ¿Y por qué me inclino tanto en estudiar si no que hablamos en el no tiene relación? Sí tiene, para usted no tiene relación, pero sí tienen relación. La técnica de estudio nos dan técnicas, nos dan métodos, pero en el estudio muchas veces no sabemos por qué estudiamos, para qué estudiamos. O nos colocamos a estudiar donde sea, tenemos un lugar adecuado donde estudiar, cómo prevenir esas distracciones. Y es ahí, en ese material del módulo, donde usted va a adquirir más experiencia, más aprendizaje para educarse en el mejor estudiado. Continúo en la unidad número dos. El conocimiento y el método científico en el proceso de metodología e investigación. Ya enfocando lo que son las técnicas de estudio, ya aprendiendo, conociendo y adquiriendo esas herramientas estratégicas que van a utilizar al estudiar. Esos métodos que hemos venido utilizando y esas técnicas que nos han permitido el día a día construir nuestra manera de estudiar. Y cómo organizar nuestro tiempo para estudiar y cómo estudiar y dónde estudiar. El conocimiento y el método científico les facilitará el proceso de la investigación. Todo combinado para que en esta segunda unidad les sea más práctico adquirir el aprendizaje significativo para un futuro. El conocimiento y el método científico. El conocimiento y el método científico. Conocimiento. Para Platón, el punto más elevado del saber es el conocimiento. Porque se basa en la razón, no en la experiencia. ¿Y qué es la razón? Cuando se utiliza correctamente, conduce a ideas que son ciertas. Y los objetivos que se derivan de esta idea, son razonables, son universales y verdaderos. Es por ello que el conocimiento debemos de saber, que para adquirir ese conocimiento debemos de obtener una razón, utilizar la razón correcta. Porque esta razón correcta son ideas razonables, son universales y verdaderas. Y ahí es donde vamos a conocer los tipos de conocimiento. Hay conocimiento en cotidiano, que es el que adquirimos el día a día. Lo obtenemos casi sin darnos cuenta, esos conocimientos. Y hay sistemáticos, aprendemos una cosa hoy y mañana otra. Puede ser verdadero o falso. Esos son los tipos de conocimientos que vamos adquiriendo por, adquiriendo razón. Para poder inferir sobre los diferentes tipos de conocimientos, contamos con el conocimiento científico. Es ahí donde es el camino importante de adquirir ese conocimiento para realizar cualquier anteproyecto o investigación que se realice. Utilizar el conocimiento científico. Y el conocimiento científico. Trasciende de los hechos, descarta los hechos y produce nuevos hechos. Es claro y preciso. ¿Qué quiero decir que descarta los hechos y utiliza hechos? Constantemente estamos, como lo dije anteriormente, en el día a día aprendiendo. ¿Y qué aprendemos? Hechos. Que muchas veces varían de un día a otro. Entonces, el conocimiento científico trasciende. Es claro y preciso. Los problemas son distintos. Los resultados son claros. Procura la precisión. Se hace ingenia y mejora la exactitud. Quiere decir que al adquirir una, a realizar un hecho con precisión, los resultados son precisos. Y mejoramos la exactitud del problema. El lenguaje científico comunica información a quien quiera. Allá ha sido adiestrado para entenderlo. Si estamos adiestrados, lo podemos entender. Por eso el lenguaje científico comunica a cualquiera. El sistema es sistemático. Busca las leyes de la naturaleza. O sea, no podemos decir, yo quiero así y así. Tenemos un proceso de conocimiento que nos permite hacer. Trascender ante los problemas y procurar que la precisión sea para mejorar. Y así entender que eso es sistemático y se busca las leyes y se basa en las leyes de la naturaleza. Diferencia entre método y técnica en una investigación. Los métodos son procedimientos o formas de obtener los datos del tema de estudio. Se apoyan en las herramientas para recopilar, organizar, analizar, examinar y presentar la información encontrada. El método nos permite buscar, estudiar, apoyar en las herramientas, organizar, analizar, examinar y presentar un informe. Ahí es donde nosotros aplicamos las técnicas de estudio. Porque al tener nosotros esa formación adecuada de estudiar y empezar las técnicas, aprovechamos esa herramienta para organizar, analizar, examinar, para al final presentar un informe. Depende del problema a resolver y de los objetivos planteados. El uso de los métodos es obligatorio en cualquier investigación científica. Permite obtener datos necesarios para dar respuesta a las interrogantes. El tema de estudio son más flexibles, nos muestran el camino a seguir en el proceso de la investigación. Quiere decir, que si yo utilizo las herramientas y el método adecuado en la investigación científica, me puede llevar a un camino correcto para seguir la investigación. Donde es necesario que la gente dale respuesta a las interrogantes del tema de estudio. De esos más flexibles, nos muestran el camino a seguir en el proceso. Técnicas. Las técnicas hacen referencia a los procedimientos o instrumentos utilizados en la investigación. Y las técnicas de investigación son más rígidas y nos enseñan cómo debemos recorrer ese camino. Entonces, ya conociendo el método y esos procedimientos para obtener datos, utilizamos las técnicas que son más rígidas y utilizarlas para poder lograr y lograr y adquirir el aprendizaje, la enseñanza correcta de la investigación. Investigación científica. La investigación científica es un proceso mediante la aplicación del método científico. Procura obtener información relevante para lograr, entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Como dice, es un proceso donde se aplica, de aplicación del método científico. O sea, debemos de verificar y corregir al aplicar el conocimiento. Y qué conocimiento, mamá, esos conocimientos que hemos adquirido previamente para la investigación, para hacerlo más relevante. Parte de la realidad, investiga, analiza, formula hipótesis y se fundamenta en nuevas teorías, en su proceso formal. Es sistemático e intensivo. Reseña formal de los procedimientos, de los resultados, conclusiones de un informe. La investigación científica parte de la realidad. Si realizamos la investigación, hay que realizar un análisis y formular hipótesis. Y así fundamentarlo con otras teorías en su proceso formal. O sea, ahí utilizamos la hipótesis, indagando, investigando, procurando aplicar, entender, verificar, corregir. Porque es un proceso sistemático e intensivo. Para lograr, para lograr, para la reseña es el procedimiento de los resultados, para poder lograr un resultado, realizar las conclusiones de este informe. Las características de la investigación científica. Recoge conocimientos o datos de fuentes primarias y sistematizadas. Es objetiva. Es un proceso formal y sistemático de coordinación, de análisis y generalización con las fases deductivas e inductivas del racionamiento. Es por ello que debemos conocer cuáles son las fuentes primarias para poder apoyar y recoger esos conocimientos o esos datos con algo primarios, originales y sistematizados de una manera objetiva para lograr que el proceso formal y la sistematización tenga coordinación y análisis. Y lo logramos por medio de las fases de deducción e inducción. O sea, de esas dos fases logramos el racionamiento y así los recogemos de una manera científica y objetiva. La investigación científica tiene como objetivo el estudio de un problema destinado exclusivamente al proceso o a la simple búsqueda de conocimiento. Y es ahí cuando realizamos una investigación, tenemos que ser muy objetivos a buscar la temática y solucionar el problema para poder destinar un proceso en la búsqueda de la investigación o en la búsqueda de conocimiento. Tipo de investigación. La investigación documental permite comprender e interpretar fenómenos a través de la recopilación de datos de distintas fuentes. Entre esta fuente, libros, documentos, artículos, tesis, revistas, entre otros. Sirve de sustento al trabajo que se desarrolla y brinda. Una referencia de las investigaciones previas sobre el mismo tema. En la investigación documental se presentan dos tipos de estudio etnográfico y fenomenológico. Haciendo referencia de la investigación documental, es muy importante que adquiramos este aprendizaje y adquirir el comprender de cómo realizar una investigación científica. Que solamente en la investigación científica nos apoyaron en solamente en lo textual, en lo conceptual, en realizar documentos y sustentarlos con otros que ya nos dan ofrecientes de un mismo tema. Es bueno combinar la investigación científica con los estudios, y entre los tipos de estudios, el etnográfico y el fenomenológico. ¿Por qué? Porque al realizar la investigación científica nos permite comprender e interpretar por medio del estudio etnográfico y fenomenológico, sustentado con trabajos que ya se han realizado y que sean del mismo tema. Te explico. ¿Qué es el estudio etnográfico? Se emplea cuando se requiere un análisis de comportamiento y hábitos de un grupo de individuos que constituye una unidad cultural. Si realizo una investigación documental y tomo este tipo de estudios, puedo ubicar a ese grupo de individuos y analizar, realizar el análisis de su comportamiento en su hábito. Y constituido en unidades de cultura diferentes. No hay igualdad, sino buscar las culturas diferentes para lograr una investigación documental por un ámbito más amplio. También es bueno, como les digo, en el estudio de la fenomenología, que está enfocado en obtener información de las experiencias cotidianas de los seres humanos con el fin de analizar las dificultades que están presentando. Es lo importante que hay que realizar una investigación documental utilizando estos dos tipos de estudios. Porque ya si yo aplico el estudio fenomenológico, este me va a permitir enfocarme en experiencias cotidianas de los seres humanos y con el fin de analizar las dificultades que se están presentando. No solamente realizar una investigación que no tiene ningún enfoque, sino que combinando la investigación documental con estos dos estudios, les van a permitir realizar un anteproyecto productivo. Muy bien, la elaboración de la evaluación de la unidad 2, el conocimiento y el método científico en el proceso de la metodología de investigación es elaborar un cuadro comparativo sobre el estudio etnográfico y fenomenológico, acotar la inferencia entre los dos estudios y los dos, con un valor de bienes. ¿Qué quiero decir aquí con la inferencia? Es leer lo que es estudios, analizarlo, cuantificarlo, llevarlo a ver cuál es la diferencia entre ellos dos, la comparación entre ellos dos y realizar un cuadro. De verdad, no quiero que vayan a dubios, busquen un cuadro que dice compadro comparativo del estudio etnográfico y corte en el módulo. En el módulo hay un enfoque de material sobre este estudio. Hay un buen material para leerlo, analizarlo, interpretarlo y asimilarlo para adquirir este conocimiento del estudio fenomenológico y del estudio etnográfico. Hay el cual todo, todo lo que es material, todo lo que es material. Los criterios, como ya se ha dicho, del participante de portada, logos, identificar la universidad, dar su nombre participante, el nombre del profesor. Voy a tomar en cuenta la elaboración del cuadro comparativo, la originalidad y creatividad del participante. Ser es la rica, o corto y peor. Muchas gracias por estar aquí presentes. Gabriela, muchas gracias por estar aquí presentes. Soy la profesora Aileen, se puede comunicar en mi número telefónico, mi correo, para cualquier inquietud. Es más, están invitados a estas clases, a estos sincrónomos, de una manera presencial, de una manera virtual. Es importante que asistan a estos sincrónomos, ya que a medida que vamos avanzando, se les puede presentar cualquier duda y cualquier inquietud. Y aquí estoy para aclarar, muchas gracias, una feliz tarde y que les pasen muy bien. Mucho consideren el estudio como una obligación. Gracias.